Desde hace poco más de tres meses aquí se detuvo la actividad quirúrgica en espera de rehabilitar la cubierta sobre la zona estéril y también hacia las áreas de espera en el centro oftalmológico de Cienfuegos, trabajo que asumió la MIPIME Hernández Leal. Afortunadamente ya se ejecutó la obra, hace ya cuestión de tres días que concluyeron, estamos ya en la prueba en seco, es decir que llueve y verificar hasta donde ya realmente se subsanaron los problemas que tenemos en cubierta. Luego de intervenir las estructuras dañadas al interior del centro habilitan estos espacios para retomar la actividad en los tres quirófanos de este servicio. La segunda quincena de septiembre retomar la actividad quirúrgica que como debe ser, debe ser pequeña y paulatina, en la medida que vayamos viendo que no se genera ningún problema, que todo va engranando de nuevo la maquinaria, vamos a ir subiendo la actividad quirúrgica. Y es la catarata de las afecciones más frecuentes en los casi 1.600 pacientes cienfuegueros pendientes a la lista de espera quirúrgica. Y el compromiso con una vez aperturada el salón, comenzamos por ese día que cerramos, por esos pacientes que incluso estaban sentados acá con nosotros cuando se iban a operar ese día. Hasta ahí es donde tenemos determinados, todavía seguimos gestionando más insumos, más recursos, debe haber alguna respuesta de nivel nacional en algún momento con el tema del centro oftalmológico de Cienfuegos. Y aunque nunca se detuvo la asistencia en las consultas, retomará el servicio otro de sus vitales espacios para devolver calidad a la visión de los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.